Buenas gente, hoy volvemos a Sains Row 4 en cooperativo con Anshu Hola Vamos de Johnny Gat y Aisha Como veis voy de Aisha y me queda divino Por cierto, detalle que nos ha llamado la atención Mi personaje está gordísimo Pero mirad que abdominales Esto pasa cuando te pones implantes de abdominales y luego engordas Te quedas así, eres un gordo fuerte luego Es demasiado bueno Vale, la recompensa que nos había dado Matt Miller Fijaos en esa nubecilla azul Que aparece ahí Eso es como veremos ahora estos puntos Estos puntos concretamente Concretamente había que dispararle algo a ese Ahí está Pues así es como los detectaremos Por cierto, me he fijado Y seguramente vosotros os habéis fijado Y seguramente lo habéis dicho millones de veces a estas alturas ya Cuando vamos a misiones secundarias Podemos ver la recompensa Y está bastante en grande ahí abajo a la derecha Para saber las recompensas que nos van a dar por las distintas misiones Antes de seguir con misiones, por cierto Vamos a mejorarnos un poco los poderes Porque Ojo va, tenemos un montón Pero un montón De historias Un montón de clústeres de datos Vale, diría que el supersalto está al máximo Carrera Tornado Ahora supersprint Crea un efecto de tornado Que derriba objetos al paso del jugador Me gusta Aún tenemos que completar desafíos Para poder comprar Carrera Prisa Y carrera sobre el agua ¿Y qué más tenemos por aquí? En descarga Mejoras Vamos a comprar todo Ahí estamos Y ahora ya es Mejorar por mejorar Básicamente Telequinesis Mejorar telequinesis Básicamente me voy a meter todos los puntos ahí Distancia de lanzamiento al máximo ¿Y qué más tenemos? Recarga Para recargar más rápido Otra vez recarga Para recargar aún más rápido Vehículos especiales Podrás coger tanques y aeronaves con telequinesis Mola Aún tenemos que subir a nivel 36 Para mejorar lo del coste de lanzamiento Y pisotón Más daño de pisotón Más distancia a la que lanzamos con el pisotón Un área mayor para el pisotón Y yo creo que ya Bueno y mejoras así en general De salud Nos mejoramos la vida La distancia a la que absorbemos objetos de salud Habilidades Descenso más rápido de reputación Aumentar la resistencia Aumentamos aún más la resistencia Más aún la resistencia Y ya no podemos más De daño tendríamos Objetos de personalización Trajes de arma de Genki Bonificaciones Aumento de dinero Ahí está De puntos de experiencia De puntos de experiencia 2 De puntos de experiencia 3 Madre mía Bueno esto lo compramos Pero ya está todo pirateado Es que ya es lo que os digo Comprar por comprar Transferencia de dinero por hora De 1000 Choca con cuidado contra la gente Para robarles dinero Convierte dinero en experiencia Convertir dinero en experiencia Nos serviría así para ascender Transferencia de dinero No tiene suficiente dinero Bueno pues ya está Hemos terminado las mejoras por hoy Pero ya podemos cobrar más pasta Vale ahora sí Y llevamos aquí 5 minutos mejorándonos el personaje En fin En fin Misiones Vamos a rescatar a A Asha por ejemplo Vamos al Broken Shilelag Sí pero no ha sido fácil Me ha costado localizar su rastro neuronal Su mente está increíblemente protegida Obstinada y defensiva Suena a Asha Voy a realizar los preparativos Ven a verme cuando quieras Pues vamos a rescatar A otra A otro miembro más De nuestro equipo Vamos a por ella Como siempre al Broken Shilelag Y a ver en qué clase de pesadilla Nos tenemos que internar No creo que sea tan divertida Como la última En la que tuvimos que derrotar A aquella lata de refresco gigante Llamada Pau Pero bueno Ya se verá Carecía de información Sobre Asha Odekar Hasta que nos ayudó A salvar el puto país Han pasado varios años Desde entonces Y puedo decir Que es una de nuestras Mejores soldados La necesito en mi equipo Si quiero derrotar a Zinjak Solo creo que te estás pasando un poco Y yo creo que subestivas gravemente La peligrosa que puede ser La mente de una superespía Superespía Dios Matt Entiendo que quieras follártela Pero no hace falta Que le construyas un pedestal Esto no tiene nada que ver Si, si, si Luego nos vemos Matt Ya lo pillo Esto también empieza a ser Mi infierno personal Kinshi ¿Qué llevo puesto? Pues deberías ver la cara que tienes ¿Por qué? ¿Qué le has hecho a mi cara? Matt me contó Algunas preocupaciones muy concretas Que tenía respecto a ti ¿De qué coño estás hablando? ¿Dónde está? Última oportunidad Que te den ramera Eres como Johnny Gat Pero con mejor pelo Yo no me parezco en nada Johnny Gat Vale, Gat nunca iba de ejemplo ético No te atrevas a confundir El sentido del deber Con el ir de ético Si ambas cosas nunca se pisan Habla la presidencia de Estados Unidos Parece que lo dices escupiendo Si, cuando el cargo lo ocupa Malicioso granuja Guay ¿Vienes o qué? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿A quién buscas? Tu réplica malvada ¿Qué? Ay, ya me acuerdo de esta Madre mía Espera, ¿una réplica malvada? Pensé que sería más apropiado decir eso Que matar a tu yo malvado Vale ¿A qué se debe tanto revuelo? Inteligencia nos confirma Que el nombre en clave Señor X Está preparando un ataque A gran escala Contra nuestra nación Me han encomendado La misión de evitarlo Parece importante Esa es tu cara Pues anda que la tuya A ver Vamos a ver Cuidado Hay un guardia ahí delante Uno solo Sin problemas Procedamos sin llamar la atención ¿De acuerdo? Dispara contra las luces Vale, ahora es ¿Se ha hecho... Se ha hecho... Debería de revisar... Joder, si hablan todos los putos personajes a la vez Hay otra luz ahí delante Apágala ¿Es que aquí no hay interruptores de luz? Vale, el percal es ahora distinto Primero dispara las luces Rápido Mata al guardia Bien, vamos No lo sé No sé lo que voy a tardar He dicho que no lo sé Me han dicho que camine siguiendo este patrón Una y otra vez Hasta que suceda algo interesante Bueno, no te veo buscando trabajo Bueno, básicamente Toda esta misión Es una gran coña Contra los juegos de infiltración Tipo Splinter Cell y demás Donde te dedicas a cargarte las luces Para que no te vean Y a nadie parece llamarle la atención Estos guardias son lamentables ¿Para qué contrata mi yo malvado a esta gente? Mejor no hago comentarios al respecto Oye, los saints son mi gente Recibiría un balazo por cualquiera de ellos Sin duda la lealtad es una de tus mayores virtudes Vale Ni se ha enterado A tu puta casa ¿Y ahora qué? ¿Vamos a volar un depósito? Sí, cariño Esta anaconda es 100% sólida Oh, sí, papito Demasiado complicado para mí Me largo ¿Qué tal si encontramos algún sitio más privado? Vale, hay que apagar las dos luces Vale Perfecto No queremos testigos Piensa en lo peor de ti Multiplícalo por mil Suena genial Vamos a conocer a nuestro yo malvado Asha ¿Eso es una persona? Las instalaciones están ahí delante ¿Qué clase de instalaciones son exactamente? Ahora lo verás Mira, sé que el MI6 maneja mucho secretismo Pero estoy hasta las pelotas Aguanta Guardias Ahí está No Eh, tú Ah, hostia Te acabas de inventar Me cago Sí, sí, sí Vale, vamos en fila Que no llámanos la atención Vale, cárgatelo tú Cárgatelo tú Vamos allá La leyenda de las cajas asesinas Rápido, quietos todos Es demasiado bueno Es demasiado bueno Bueno, es una referencia clara Ya sabéis que Estad alerta, estad alerta, estad alerta El enemigo puede estar en cualquier parte Incluso en cajas de cartón Otra vez Espera el momento adecuado Me muero por matar algo Cualquier cosa Pum, pum Hora de matar Sí Ahí siguiendo al guardia Y yo tapo Para que nadie vea nada ¿Qué ha pasado? No llama la atención Parece que sí Vale Esta vez parece que sí No queremos sorpresas Madre mía Como narices Vamos a pasar por ahí Confío en que seas ágil El más mínimo roce Con una de esas rayas Te mete una descarga De 2000 voltios En todo el cuerpo Lo que tenemos que hacer Es movernos por los espacios En zigzag Que te diviertas Yo voy por el respiradero Es normal que los malos Siempre se dejen Conjuntos de ventilación abiertos Conductos de ventilación abiertos Entonces tu peor pesadilla Sería una versión malvada mía ¿A qué te refieres? Kinsey me dijo Que la simulación de cada persona Se hace a partir De lo que más temen Ajá ¿Tienes miedo De que yo esté En lo alto De la escala de poder? Pues a veces El tamaño de tu ego Resulta aterrador Tú y yo Acabaremos en la cama Matándonos el uno al otro O ambas cosas Veamos a nuestro Yo malvado Ojo El señor X Puede esconderse En cualquier parte Asha Creía que me conocías mejor ¿Esconderme Cuando puedo matar A tus amigos Ante ti? Saluda Matt Asha Yo Bien dicho Jo Que frialdad Johnny lloró Como una nena Cuando murió su novia No pienso darte Esa satisfacción Oh Me encanta Que os hagáis los duros Entonces vas a adorarme Montón de mierda Tú Hasta pronto Imagínate Mi personaje Con Perilla y bigote Pues así Salía yo ¿Qué diablos es este sitio? Esta gente Son reproducciones basadas En un paradigma sociópata De gran funcionalidad Te refieres a Tracher Eres tú No jodas Ya está Ya está No pasó nada Sí, sí O sea En un lado Están los míos Con perilla y bigote Sí Y a otro lado Están los tuyos Con perilla y bigote Eh, que rumbo Vamos a darles Un repasito Encuentra a tu yo malo Asha Acerca de Matt No estoy segura De que va todo esto Pero sé que no es real Aunque no me agrada La idea de ver Como asesinan Una y otra vez Alguien a quien quiero Ponerme a llorar sin sentido Tampoco va a servir de nada Oye Que yo solo Céntrate en El trabajo Vale Encontrar a Am Am La verdad es que me sorprendió Verte por aquí Alter Ego Hasta que caí en la cuenta De que Asha No sería capaz De hacer esto Sin tu ayuda Matas birros ¿Estás ahí Asha? Espera Matt quiere hablar contigo Hey Asha ¿Cómo te va? ¿Te apetece un té Y unos buñuelos? ¿Qué tal un morreo? Oh Ruidito de besos Oh ese Matt Menudo personaje No me importaría Cargármelo otra vez Eh Si tú fallas Me toca a mí No voy a mentirte Aún no sé Cómo tomarme El que una versión Malvada mía Sea tu versión Del infierno Esto no va Sobre ti Lo creas o no ¿Eso es lo que sacas? ¿Tu papel protagonista? Bueno No dejo de fallar Una y otra vez No dejo de fallar En mi trabajo No importa si es tuyo Malvado Una lata de refresco De 15 metros Cuando el destino Del mundo descansa Sobre tus hombros No puedes permitirte fracasar Y ese Ese es mi infierno Oh Bueno Lo siento Matarte a ti Genial Tengo murder bots Debería preocuparme Por tu actitud De desapego Todo esto He pasado por una Por esto Una docena de veces La ausencia de sentimientos Es la verdadera arma Del soldado Hay que verlo Desde Un discurso tan inspirador Como macabro Asha Digno del líder De la secta Bueno 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 Al final Has conseguido No cagarla del todo Supongo que Debería felicitarte Antes de meterte Un tiro en la cabeza Déjate de chácharas Vamos a patearte El culo Mata a tuyo Malo Venga Baja aquí Valiente Nos vamos a cargar A tuyo Malo En realidad Una tía ¿Qué cojones? Sé que te crees muy valiente De verdad Lo entiendo Eres una super heroína Y todo eso Pero ya no hay vuelta atrás Inevitable Siempre lo fue Has fracasado Es lo único Es lo único que sabes hacer Por eso te dieron Este inmundo trabajo De niñera Para cuidar de una panda De matones Mientras Cazabas a Cyrus Temple ¿Recuerdas la reunión Con tus superiores? Esa en la que casi Te despojan De tu rango Cállate Hostia para los droides Y tras fracasar Ya miles de veces Al final Decidiste pedir ayuda ¿Y a quién se la pides? A mi otro yo A un sociópatal Que todo le ha importado Una mierda Durante toda su vida Ese malicioso granuja Ni siquiera derramó Una lágrima Cuando la chica De su mejor amigo Fue decapitada Delante de sus narices ¿Es eso lo que ¿Qué piensas? A ver Porque nos la están liando Muy fuerte ¿Qué? No, no Muérase Muérase Hoy voy Hostia Dispara al generador A ver Ya tiene un cuarto de vida A esta le queda poco Generadores fuera Ahí está Se murió Vaya Me he muerto Sí Te matamos ¿Fumas? Ahora sí Y yo maligno Era bastante gilipollas Ya Tú también eres gilipollas ¿Problemas con papá? Nah Solo Olvídalo ¿No te gusta hablar del pasado No tiene sentido ¿Qué más da de que hiciera Antes de unirme de los Shines? ¿No vas a preguntarme a mí? Creía que estábamos matando Clones malignos No buscando escenitas Sí Quizá tendríamos que salir de aquí ¿Otra vez? ¿Por los viejos tiempos? Sí ¿Por qué no? El caso del señor X Completado Y tenemos a un nuevo miembro En la tripulación El agente del MI6 Asha Odekar Ha sido recuperada Y se encuentra en la nave Visítala para aprender A usar sus nuevas armas Puedes introducir a Asha En la simulación Usando el teléfono móvil Efectivamente Entonces ahora Les vamos a dedicar Algo de tiempo A unas cuantas secundarias En concreto Primero tendríamos que Cobrar pasta Y ahora a ver Qué misiones tenemos por aquí Vamos a Bueno Esta será de nuestra Nueva compañera Efectivamente Una espada de energía Pues vamos Vamos a reunirnos con Asha Ya que la recompensa De la misión Es una espada de energía Una nueva arma Siempre se agradece Ah que sí Asha Tiene recursos Eso es incuestionable Pero me pregunto Si estás a la altura De lo que exige el MI6 Me gustaría comprobarlo Con mis propios El MI6 Vale Cuenta conmigo Vale Nivel 1 Completado A ver cómo Te manejas Con los siguientes Lánzame Todo lo que tengas Espada de energía Dales tan fuerte Que se derretirán Dadles tan fuerte Que se derritan Con la espada de energía Vale Se acabó el recreo Ahora viene el reto De verdad Dale caña Traje de espada De energía Bueno bueno Admito que me has impresionado Puede que al final Si que tengas madera De agente del MI6 Ya tengo los artilugios Tengo el acento Solo me faltan Las putas Ahora los enemigos Sueltan el doble de salud Cuando los matas Con la espada de energía Cuando conocí a Pierce No me pareció gran cosa Ya te avisaré Me gusta esa Shoundy Es un buen soldado Vale Creo que lo que Acaba de pasar Es que hemos completado Un montón de misiones Porque ya las teníamos hechas Entonces ¿A quién vamos a ayudar? Vamos a ayudar A conseguir La super Shoundy Por ejemplo Hay que ayudar A las Shoundys En problemas Y ya para finalizar Con esta misión Yo pienso que lo tenemos Ve a la gasolinera Thunder Necesito tu ayuda Shoundy Pareces preocupada Kinsey me ha dicho Que has visto a Veteran Child Dentro de la simulación Pensaba que se me había pasado el enfado Pero estoy preocupada Veteran Child ¿Por qué? No quiero que venga A intentar matarme otra vez Otra vez más Joder Tú ya me entiendes Podemos ir a matarlo De una vez por favor Podemos Efectivamente Veteran Child Se está preparando Para actuar de DJ En el parque Lo último que quiero Es que se meta de nuevo En el negocio Y venga a por mí Por eso Eh Tranqui Solo será un segundo Por eso necesitamos Pillar algo Que nos levante la moral Para matar a ese gilipollas Siempre hay trapicheos Por la ciudad Nos embestimos con el coche Nos cargamos a todo Dios Y montamos la fiesta Con lo que pillemos Créeme Esa mierda alienígena Nos dará ventaja Parece que vamos a ir Con las dos Shoundies Lo de subirnos la moral Me parece justo Primero iremos a los trapicheos Espera ¿Por qué le hacemos caso A esta porreta? Veteran Child Está ahí mismo ¿Y vas a ayudarla A pillar droga? Oye Estoy intentando Darnos ventaja ¿Qué tiene de malo? Me estáis dando migraña Iremos primero a las drogas De las que habla el Shoundie joven Luego meteremos Veremos a Veteran Child Si te me ocurre llamarme Shoundie vieja Te mato Que por cierto La Shoundie Este es el lugar Tenemos que deshacernos De esos guardias Shoundie ¿Para qué es esta mierda? Una especie de droga alienígena Se supone que mejora Tus habilidades Además de darte Un subidón de la leche Claro Igual que cuando pensabas Que el polvo de Loa Te daría poderes místicos Y te harías invencible Nunca probé La parte de ser invencible Vale El paquete del camello Que está en Aquí Es interesante Oh Dios Que es interesante Creo que no es la mierda correcta Elemental Yo no me noto nada Joder Ese tío Se está pasando una baratija Rebajada O puede que no haga nada Como yo decía Oye Yo soy la experta en esta ¿Recuerdas? Créeme Esto no es lo que buscamos Ah Nos van a seguir Guay Mola Solo intento sacar a nuestro ex De nuestras vidas Para siempre Pensaba que al menos Yo también quiero solucionar Los problemas Pero eso no quiere decir Que no podamos divertirnos Un poco mientras tanto Y ahí está Arreglando espaldas Quiropráctico a su servicio Señor Nos han disparado Prendido fuego Nos han atropellado Y hemos sido secuestradas Por unos alienígenas Un día de estos La palmaremos Y cuando ese día llegue La vida no habrá merecido la pena Si no nos hemos puesto Nunca hasta el culo De narcóticos alienígenas Me convence el argumento Estoy fumando una bombilla Si, 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 si ¿Alguno de los dos nota algo? No A lo mejor tarda un rato En hacer efecto Sabía que era una mentira Venga Me prometisteis ir a por Veteran Child después Es cierto En marcha No lo entiendo La leche que me han dado Mis poderes no conocían Límites Oh, tío Esta mierda es Alucinante ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué diantre ha ocurrido? No lo sé Me siento Poderosa Llevabas bastante tiempo Sin fumar, ¿eh? Shaundi No, tienes razón Yo también lo siento Parece como si me fueran A estallar los músculos Bendita mierda Tenemos superpoderes Te dije que sabía lo que hacía ¿Os estáis llevando bien De verdad? Bueno Por fin se está relajando Apuesto que soy más rápida Que tú Es imposible Así Pues demuéstralo Vale Se acaba de montar Una carrera Aquí En un momento Se acaba de montar Una carrera Y tenemos que seguir A las dos Shaundis De hecho creo que Si no seguimos O sea Yo si no la sigo Creo que no avanza ¿Eso te parece rápido? ¡Oh! Ah, vale No No estaba aquí en realidad Perfecto Magnífico Creo que ha fumado demasiado Pues eso Íbamos a ir a matar A un tío Pero no Acabamos en una carrera Deja que te enseñe Cómo se hace Acéptalo Soy más rápida Que tú Bueno Eso ya lo veremos ¿Queréis dejarlo ya? Gané No Mentira Hemos estado igualadas Todo el tiempo Shaundis Vale Entonces vamos a pegarnos Ven aquí Evolución natural Eso duele Sí Para Que no vuelvas A hacérmelo Si las señoritas Han terminado ¿No creéis que sería Un buen momento Para buscar a Veteran Child? Oh Es verdad Perdona Tienes razón Joder Y tiene un escudo Parece que tenemos Invitados especiales Que quieren jodernos El rollo Que empiece la fiesta Este hippie Tiene un campo De fuerza Ocúlpate De la multitud Primero Son solo unos cuantos Universitarios No hay ni un culo Peludo y morado A la vista Que me aspen Mandamás Era mucho más bestia Por entonces Locró sacar a los Saints de la tumba Sin aceptar Mierdas de nadie Especialmente De la Brotherhood Los Ronin O los Sons of Samedy Joder Cualquiera que se interpusiera En su camino Lo perdía todo Y no solo la vida Pero es una lástima Lo que le pasó a Carlos Era un buen chaval Tenemos que buscar Un afro Estos capullos Me tienen ocupado Shaundi Podrías apañártelas tú Intento que no me maten Pero veré lo que puedo hacer Pero qué coño Estos tíos se hacen Más fuertes O sea Matamos a uno Y los otros Se hacen más fuertes Pero al mismo tiempo El escudo se debilita A ver Señoritas Poneos a ellos Mientras yo barro Los que queden Quién vive Y quién muere Wow Oh mierda Ahora tienen escudos Creo que son Un pelín Sí Un pelín Bastante Vale pues Acabáis de ver Cómo las Shaundis Se salvaban La vida Entre ellas Ahora tenemos De super colega A Shaundi Y a Shaundi divertida Y también tenemos De colega A Veteran Child Claro Si necesitamos Una nueva mascota Lo llamaremos Pero es que Qué coño le pasa A esta Señor Señor Está bien Señor En fin Con esta desagradable Imagen De gente Bastante jodida Esta gente Tiene muchos problemas Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Esperamos que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos En el siguiente ¡Adiós!